que fue una estrategia mediática, porque el coordinador de la campaña solicitó al IFE que se hiciera una revisión para que se evaluara efectivamente si se habían rebasado los topes de campaña o del presupuesto que está autorizado para la campaña. Y quedó demostrado que efectivamente vamos perfectamente bien con lo programado. Claro, cuando de repente son estrategias mediáticas y que a veces funcionan, se quiso vender a la ciudadanía que Enrique Peña había rebascado. Pero yo, le voy a hacer un comentario, yo vengo organizando en los diferentes estados en donde me toca a mí participar. Nosotros no tenemos tanta propaganda en las calles como existe por parte de Los Azules o por parte del PRD. He estado en Jalisco, he estado en Nayarit, he estado en Sinaloa y veo yo que la candidata o los candidatos para la acción nacional se encuentran por todas. Es más, estuve en Puebla y es impresionante. No vi un solo espectacular de Peña Nieto y vi muchísimos espectaculares de los diferentes partidos. En este caso, de los desmanueños. Entonces, yo pienso que es una campaña que está atendiendo a ser una campaña austera. Lo que sí, tenemos que reconocer que es un candidato que está trabajando muy bien en los medios, que está haciendo el mejor de sus esfuerzos para estar a la altura de la competencia electoral.